Subre, llora y grita por lo que siempre te di En son, con tu mano arriba en la mano Con este ritmo que lo de ti me recordarás Arriba en la manito, vamos, como se goza Que fui tu amor, tu hombre y tu amante y una vez Porque si lo mando yo, los migrantes cantarán Porque si lo mando yo, los migrantes cantarán En son, con tu mano Sina, Sina, Fawari Sina, Sina, Foyori Y gracias al oficio de nuestro amigo alcalde A ver, contalo conmigo, arriba, 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 arriba Seguimos, 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 seguimos Oye, como dice, seguimos, seguimos Oye, como dice, seguimos o paramos Seguimos, una bala, seguimos, 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 maestro, échalo Cerro,udedias, 담la klappt! Arriba, 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 solteras arriba de la mano Solteras arriba de la mano Y dándoleまり, 너Orange, ag簡單 nos vemos Vuelven a la mano, torchitas, robertas, 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 robertas ¡Eso, vea! ¡Eso! ¡Y que vea! ¡Cantó Pucumayo! ¡Hey! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Vea, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esa parejita más alegre! ¡Más alegre! ¡Eso, vea! ¡Ésa pareja más alegre! ¡Cómo se salta! ¡Cómo se salta! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Hey! ¡Regresamos! ¡Y cómo le hicieron! ¡Arriba los hermanitos! ¡Saltamos! ¡Cantamos! ¡Bailamos! ¡Cantamos! ¡Y que vea Pucumayo! Que bonito, sabroso, sabroso, rico Y quiero ver a la parejita más alegre Arriba las manitos, arriba, arriba Dando dos vueltitas, dos vueltitas Santa canta, baila con pasión y con amor Sufre y llora, grita por lo que siempre te vi ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Con este ritmo del oriente me recordarán Que fui tu amor, tu hombre y tu amante de una vez Porque si lo mando yo, siempre migrantes avanzarán Porque si lo mando yo, los migrantes avanzarán Arriba las manos, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Y cómo se goza, qué lindo, los solteras Los solteros, arriba la mano Y los solteros, un chiflino Vea, qué lindo, qué lindo la gente de Putumayo Y al fondo, al fondo, al fondo, quiero ver Y al fondo, la palmiña, arriba, al fondo Y al fondo, la palmiña, palmiña, arriba Y vamos a cantar esa tenita Si se macho, sigo un adiós Que se vaya, que se vaya Si se macho, sigo un adiós Que se vaya, que se vaya Y nos vamos quedando Y que se vaya adónde? A la casa sería, ¿no es?